Vamos a pasar, pasemos a YouTube, estamos por Facebook, por YouTube, por Twitch, Twitter y Instagram, ¿ok? No, no Twitter, hoy no estamos por Twitter, perdón, estamos por Instagram y TikTok, ¿ok? Saludos desde República Dominicana, saludos desde el frío de Chicago. ¿Qué aconseja? Ya respondí. Bueno, vamos a como de costumbre, hoy es el último directo de la semana. Frases diarias en mi feed, ahí en mi perfil encuentras frases diarias, estamos también con la nueva modalidad de pronunciación y es que les coloco, que me coloquen una palabra que se les dificulte y yo se las, yo hago un video pronunciándola de manera que con seguridad me van a entender. How do you feel tonight? I'm good, I'm good, Chris, I'm good, thank you very much, a bit tired, it's Friday anyway, so, what are you guys going to do tomorrow, what are you doing over the weekend? I'm flying to Spain, I'm flying to Spain, I'm going to Alicante tomorrow, so, yes. Hello, namaste, soy Hernani, soy también profesor de inglés, wow, soy cubano, oh my God, very good, very good, Very good, escríbeme por interno para que hagamos un programa, me gusta mucho hacer programas con profesores, me gusta mucho invitarlos a mi podcast para que hablemos de las diferentes maneras que tenemos de enseñar inglés. Vamos a pasar a YouTube, arroba el profesor Hernán, I go to road trip to Florida, all right, Sandra, very good, very good, Sandra, I'm glad to read that. Hello, class, today we're going to do a listening practice, today we are going to do a listening practice. Saludos desde Las Vegas, le dejé un correo, mañana te respondo, mañana voy a responder correos, tengo muchos, tengo varios correos sin responder y también tengo varios whatsapps sin responder, así que pido un poco de paciencia, recuerden que esto yo lo hago en mi tiempo libre, todos tenemos un vicio en su tiempo libre y el vicio mío en el tiempo libre es esto, crear contenido para redes sociales, en lo posible contenido que sea de valor. Así que vamos a pasar a YouTube, arroba el profesor Hernán, hoy vamos a trabajar listening, vamos a hacer una prueba de listening el día de hoy, así que si están conectados desde YouTube o desde Facebook va a ser mucho mejor porque el audio va a salir desde el computador, entonces al salir desde el computador llegaría muy bien, llegaría muy nítido por YouTube y por Facebook. Gracias mi amigo, será muy agradable estar en contacto con ustedes y todos los amigos, muy bien Hernán, sí Hernán, text me por DM, mandame un mensaje por interno y puedes venir a mi podcast si quieres, si te sientes que es una buena idea Hernán, podemos hacerlo. Hoy vamos a hacer una práctica de listening, entonces les voy a pedir el favor que vamos a escuchar un audio de 5 minutos, de ese audio se va a derivar un vocabulario especial o específico y se van a derivar 5 preguntas de elección múltiple que vamos a responder. Por eso es muy importante que pasemos a YouTube, arroba el profesor Hernán. Por el mejor país de Chile, ok Nicolás, muy bien, de Luisiana, de Colombia, de Salvador, de México, de Venezuela, muy bien, estoy feliz de ver esto. Hola Marta, ok, muy bien, estoy feliz de ver esto, feliz de ver esto, feliz de ver esto. Voy a invitar a la gente aquí, dame dos segundos. Para mi comunidad de WhatsApp. Ok, muy bien. Bien chicos, entonces les diré, si quieren venir a YouTube, si quieren venir a YouTube, arroba el profesor Hernán, ¿cómo hago para enfocarme en aprender el idioma? Mira, lo primero es, todos lo pueden aprender, todos lo quieren aprender además, pero ¿cuántos lo van a hacer? ¿Listo? Si quieren aprender el idioma, tienen que estudiar todos los días, ¿listo? Tienen que estudiar todos los días y estudiar, más que estudiar es estar en contacto con el idioma. No se les está solicitando que tengan un instituto de domingo a domingo, porque no es de lunes a viernes, ojo. No es todo, a veces decimos, es que yo trabajo todos los días porque trabajo de lunes a viernes, no. Trabajar de lunes a viernes no es trabajar todos los días. Hay que estar en contacto con el idioma todos los días, de domingo a domingo, ¿listo? De domingo a domingo, si lo quieren hacer. Ustedes, el español que tienen, lo tienen gracias a que lo hablan todos los días y lo han hablado todos los días de su vida. Pues si quieren tener resultados similares con el inglés, tienen que empezar por hacerlo mismo. Mismo, saludos desde Lithuania. Lithuania, very good. Welcome desde Irlanda. Saludos desde Irlanda, Venezuela. Llegué a YouTube, David, welcome. Vamos a suscribirnos al canal. Recuérdense, suscriben al canal, activan la campana amarilla para que les llegue la notificación. Si llegan a YouTube, suscríbanse al canal. Es la única solicitud así como especial que se hace. Y seguir también la cuenta de TikTok, seguir la cuenta de Instagram. Todos los días estamos conectados, sembrando un poquito, poniendo un poquito de valor en esa meta que tenemos los latinoamericanos de hablar cada vez un mejor inglés. ¿Listo? Esta cuenta es especial para los que quieren aprender inglés o los que ya saben inglés y lo quieren mejorar. Soraya, yes, a bit. A bit. Thanks for noticing this. Gracias por notarlos. Sí, ya hoy es viernes, se acumula el cansancio de la semana. Así que bueno, pero lo que sí no puedo en lo posible fallar es el compromiso de estar aquí en estas clases para que sumemos valor. Bueno, yo creo que ya podemos iniciar. Recuerden, arroba el profesor Hernán. Se está haciendo tarde para los que no han llegado porque vamos a empezar a trabajar. Entonces, voy a compartir el material. A los que están en YouTube, recuerden configurar la resolución en 720. 720, configurar la resolución, perdón, para que puedan ver lo que vamos a trabajar. Entonces, aquí, Lover or Hated. Lover or Hated se llama el audio de hoy. Lover or Hated. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Yo creo que ahí ya queda bien. Lover or Hated. Y es que lo primero que vamos a trabajar aquí es ¿Qué quieres hacer en tu tiempo libre? Lo pueden escribir por el chat. Pueden comentar por el chat. La próxima semana voy a ver si invito a dos o tres personas para que suban conmigo aquí a sala de esas personas que tienen un inglés intermedio avanzado y que lo quieren utilizar. Entonces, lo que pasa es que normalmente no lo hago porque como no los conozco, no falta el chistoso que viene y quiere llevar la clase donde no es. Una o dos horas de contacto con el idioma. Ojo, no estamos hablando de estudiarlo. Estamos hablando de contacto, escuchar, leer, ¿listo? Ojo, escuchar, leer, estar en entornos donde se hable el inglés por lo menos una o dos horas diarias. Eso es lo que se llama un proceso de inmersión, ¿listo? Esa es la recomendación que se hace. Mel, my first time. Mel, entonces la sugerencia es que sigas la cuenta para que no te la vuelvas a perder. Bueno, many people enjoy their free time. What do you like to do in your free time? ¿Qué les gusta hacer en el tiempo libre? For example, I like to create content. Me gusta crear contenido. I like to create content. I like to eat. I like to read. I like to write. I like to study. Ahí ya les he dicho seis. Entonces, ¿cómo se dice me gusta? I like to, I like to, uh, go to the movies. Romani says, uh, he, he or she, Romani, likes to watch movies or series. Very good. Sandra says, on my free time, I love to practice soccer. Very good. Rodrigo says, I like to swim in the sea. Very good. Esmeralda says, I like to paint. Very good, Esmeralda. Come to YouTube, guys. Come to YouTube. Vamos a venir a YouTube, arroba al profesor Hernán. Okay, okay. Very good. I like to, uh, visit my family, for example. I like to visit different cities. Soraya. Very good, Soraya. Lovely to know that. Uh, I like to dance. Me dice Friday or Frida. Um, I like to eat empanadas. Very good, Álvaro. I like to dance. Álvaro, where are you from? Colombia, Argentina, Venezuela. Where are you from? What kind of empanadas? I like to walk with my family. I love training. Oh, very good. You guys are participating a lot. In my free time, I like to read the Bible. Very good, Frank. I like to write. I like to play the guitar. I like to play PlayStation 5, Edison. Very good. On my free time, I like to play soccer with my friends. And I love to watch movies. Very good. I like to read. I like to read. I like to walk. I like to sleep. Okay. I love to write. In my free time, I like to practice playing the guitar. I like to read. I like to read. I will be on Instagram, and now we're back on YouTube. Sorry guys. a esta hora por lo general se reinicia el internet el wifi ok o el internet de cable entonces por eso se reinició en youtube y se reinició en instagram y no porque se pasó a los datos del celular ok les go back to what we were saying i like to play i like to uh i don't understand this one ariel i like to read a book i like to play soccer i love to play the guitar i like to eat uh a hiaco very good and i like to play what do you like to play tennis i like to dream ok vamos a pasar uh no problem teacher i will come back to facebook very good trejo vamos a pasar a youtube o facebook arroba el profesor hernán para qué para que puedan ver la pantalla ya estamos trabajando en el warm up esto que estamos haciendo se llama warm up qué quiere decir que es un calentamiento en el que nos vamos en el que estamos introduciendo el tema y estamos empezando a pensar en inglés los que están por instagram y por tiktok pueden entre ustedes mismos se pueden complementar y pueden chatear ahí para que intercambien mensajes en inglés porque yo por lo por estar más cerca del youtube estoy más concentrado en el en el en el chat de youtube y de facebook all right así que me and talk and talk will talk about their free time but i want everybody to come to youtube al at el profesor hernán arroba el profesor en youtube vamos a venir vamos a trabajar en en el listening vamos a hacer un listening practice estamos haciendo la introducción recuerden suscribirse en todos los que estén aquí por youtube espero que ya estén suscritos al canal todos los días del lunes a viernes hacemos directos de lunes a jueves hacemos clases en vivo hay hay solo yo el que escucho un poco y un poco mal antonio me escucha un poco mal como me escuchan los demás tengo el micrófono súper lejos antonio esa es yo creo que debe ser la razón se escucha con interferencia un poco teacher ok ya me escuchan mejor qué opinan ahí hay like programing tiene mala recepción de audio presentó falla en youtube ok y es él dicen very good ok tenía el micrófono lejos pero ya ya volvió hay listen very good ok me confirman por favor como me escuchan súper por por youtube lo que pasa es que de instagram tengo otro micrófono aquí y el de tiktok el micrófono está aquí pegado entonces ya pero ya volvió me dicen que ya está bien el audio ok very good i like sailing very much better viviana me escucha bien listo van cinco personas que me escuchan muy bien así que claudio me dice también que me escucha very good it's ok pero good very good it's ok así que ya se solucionó el tema en los que siguen escuchando con interferencia les sugiero que recarguen o refresquen la pantalla ok ok guys entonces vamos a pasar arroba el profesor hernán so we have pre listening activity now we're going to read we're going to listen sorry to a conversation between todd and meg ok todd and meg vamos a escuchar una conversación de todd and meg la sugerencia es que vengan a youtube porque vamos a hacer un ejercicio muy importante y es que mientras escuchamos vamos a leer el diálogo ok y tienen que poner especial atención porque vamos a tienen que poner especial atención porque vamos a responder unas preguntas al final listo así que vamos a escuchar en estos momentos vamos a poner el diálogo el audio perdón aquí voy a comprar voy a cambiar de pantalla listo aquí estamos estoy verificando ok very good so guys otra vez voy a explicar lo primero es que pasemos a youtube solamente tienes que abrir la aplicación de youtube y escribes arriba arroba el profesor hernán y ahí ya estamos en directo en 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 arroba el profesor eran ahí van a ver que estamos en directo listo los que no ven bien la pantalla por favor acomoden la resolución a 720 720 la resolución entonces vuelvo y explico vamos a escuchar un audio de cinco minutos y ese audio tiene unas preguntas y un vocabulario que vamos a trabajar listo en youtube arroba el profesor hernán no puedo poner enlace por acá pero si ustedes ingresan arroba el profesor hernán ahí va a aparecer que estamos en vivo así que si tienes problema con la imagen deberá configurar la resolución a 720 para mayor nitidez de sandra muchas gracias hago nuevamente llamado recuerden seguir las cuentas si están por instagram sigan el instagram si están por tiktok sigan el tiktok si están por youtube facebook o twitch sigan por aquí listo así que vamos ahora sí a reproducir me dicen si escuchan si si escuchan bien por favor me escriben voy a estar pendiente del chat pongo el audio y abajo está el el oh my god i forgot the script el sonido el el diálogo perdón listo entonces ahora sí ahí va so meg what do you like to do in your free time actually i love cooking i like to try new dishes and i love baking as well oh nice that's interesting because i hate cooking oh really yeah and i don't know anything about baking but i like cleaning cleaning is relaxing really is that true yeah really i like cleaning so my house is usually very clean my house is usually clean also but i don't like cleaning very much yeah i think most people don't like cleaning but some people think cleaning is relaxing like that's true what else do you like to do uh well i like exercising i like going to the gym um i like listening to podcasts so i listen to a lot of podcasts a lot and i like surfing the internet and sometimes i enjoy reading books hmm i also enjoy reading books when i have time but these days i often listen to books instead i listen to audiobooks oh really yeah i like listening to audiobooks why because i can't exercise at the same time ah so exercising and reading at the same time yeah it's fun so i love jogging and i go jogging almost every day usually for one hour so i listen to audiobooks when i jog so you can do two things at once very important multitasking right i love multitasking sounds like you're good at multitasking let's talk about outdoor activities sure do you like doing yard work i don't especially like doing yard work but right now i don't have a yard so doing yard work isn't something i have to worry about what about you i like doing yard work i think it's very relaxing it's like cleaning so i enjoy it but like you i don't have a yard so now i don't do yard work very much or i can't do yard work so you like gardening if you have a yard yeah so i grew up on a big house so we had lots of yard work lots of gardening so yeah right but what about other things like hiking do you like hiking i love hiking anything that is in nature i love doing so i love hiking i love kayaking i love canoeing any outdoor sports do you like hiking i do i'm with you i love hiking what about uh things like rock climbing i have never been rock climbing have you gone rock climbing no rock climbing looks dangerous yeah so i'm a little scared yeah so i've never done rock rock climbing either what about things like singing and dancing do you enjoy singing and dancing i enjoy singing but i'm not very good at it so i like singing when i'm alone or in my car are you good at singing no i'm terrible at singing so i hate singing i really really hate singing but i like going to karaoke and listening to people sing yeah some people are really good at singing yeah what about dancing i hate dancing too yeah i'm not good at dancing so dancing is very embarrassing for me so i don't like it i'm not good at dancing either are there any other activities you really dislike doing like for me i hate writing letters for example i don't like writing thank you letters i don't like writing anything with my hand typing is okay i don't mind typing things but i hate writing so using your hand to write you hate writing yeah i like typing fingers is okay thumb is okay on the phone like i don't mind texting right i don't mind typing i just don't like physically writing with a pencil or pen like yeah pen or pencil like a letter writing a letter right because my writing is really bad and it's hard to read so it's embarrassing i'm sure it's fine how about you for example do you like ironing your clothes i don't like ironing my clothes but my clothes usually don't need ironing so i don't have to worry about it too much i don't like doing laundry it's related to ironing clothes so it takes a long time and the clothes i have to dry the clothes so doing laundry is a little bit boring for me i don't mind doing laundry if i go to the coin laundry but i hate hanging my laundry out so i hate hanging out my laundry it takes forever i don't know why you put it out you take it back in it just takes so much time that's funny i'm kind of the opposite so i don't mind hanging out my laundry because i like saving money so i don't have to use money at the coin laundry plus you are helping the environment that's true i like helping the earth yeah i should change okay thanks meg yeah ok very good very good how was it guys how was it i want to read you in the chat quiero leerlos en el chat por aquí estaba leyendo algunos tienen miedo que ojalá no tengan pesadillas que eso sí no podría vivir yo con esa con ese cargo de culpa ocasionarles pesadillas eso nunca vamos a ver qué tenemos por aquí en el chat uh what is hanging hanging es colgar colgar so hanging my clothes means colgar la ropa okay if i want to hang my clothes is colgar la ropa so he hates hanging his clothes he likes he doesn't mind washing uh his clothes but he doesn't like hanging his clothes listo a él no le molesta lavar la ropa pero no le gusta colgar la listo así que como les pareció what 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 is the meaning of laundry rodrigo laundry es lavar así se le llama a laundry se le llama es donde está la lavandería pero nosotros por ejemplo decimos i'm doing the laundry i'm doing the laundry quiere decir que estoy lavando ropa listo los que están por instagram y quieren ver cómo se escriben las cosas deben pasar a youtube arroba el profesor hernán ahí no se ve mi cara tan grande entonces da menos miedo sandra escobar i am ok you are what you don't like doing the laundry profesor porque utilizan tanto el sol es una muletilla se utiliza para muchos se utiliza para decir mucho para decir poco para decir y justo ayer hubo y creo que subí un vídeo en el que les explicó el sol multitasking you like multitasking sandra very good it was really nice thanks lady we are going to do the questions todavía faltan las preguntas tor is a good man for for my home because he likes to clean all the place viviana indeed he might be a good man for your home then he likes the laundry ok is a very good lesson thanks claudio ok entonces miren miren por aquí que dice ok no alcanzo a leer todavía no ya no tengo esa mirada ya no tengo esa 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 mirada 2020 como decíamos por antes no la alcanzo a leer así que pueden hablar entre ustedes miren miren lo lo importante de escuchar varias personas me han preguntado tres o cuatro palabras derivadas del texto entonces escuchamos no alcanzamos a entenderlo todo pero si nos empieza a dar curiosidad venga qué significará esta palabra esta palabra la dijeron muchas veces qué será y ahí van aprendiendo nuevas palabras por ejemplo me pueden escribir en el en el chat cuáles fueron las palabras nuevas para ustedes qué palabras creen que que aprendieron ok y yo pensé que estaban hablando de que algo le aburría laundry laundry es lavandería entonces es la es la actividad de lavar la ropa i don't like cooking either soraya very good you she doesn't like cooking either he needs the glasses who needs glasses claudio who needs glasses laundry es lavar ok si es así se le llama la actividad de lavar la ropa solo la ropa ojo i like to play tennis don't mind es no importa me da igual typing es escribir pero en el teclado lo que hacemos en el teclado todo el día o en el en el en el whatsapp all right diferencia entre washing y laundry washing es el 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 verbo lavar listo y laundry es la acción de ir a lavar ropa porque laundry se le llama la lavandería entonces nosotros decimos ando en de laundry estoy lavando ropa listo pero laundry no es el verbo lavar ojo y laundry no es un verbo es ando en de laundry estoy lavando ropa listo writing es a escribir boring de boring es aburrido jogging es trotar a activities outside outdoor activities outdoor activities boring aburrido very good multitasking es hacer varias actividades al mismo tiempo ok very good profe la palabra bot eso quiere decir pero bot quiere decir pero listo es solo para lavar ropa laundry yes hiking es montañismo jogging es trotar teacher nann needs glasses to not yet leonardo no todavía no well es que el whatsapp está el el instagram lo tengo muy lejos y la letra sale muy pequeña so that's pero no not yet luego si utilizo las de descanso singing cantar en algún momento dijeron boring creo que es aburrido yes very good ok guys pero antes de que se me olvide vamos entonces antes de que se nos olvide perdón de que se trata la conversación observen que algunas palabras aparecen en azul porque son las palabras de vocabulario que vamos a trabajar hoy ok y vamos a hacer entonces el 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 las preguntas so who likes cleaning he does she does both of them a ver los leo en las preguntas who likes cleaning she does he does both of them ok who likes cleaning a ver who likes cleaning lady después de que hagamos las preguntas les envío el enlace para que vean la página he does me dice andrea andrea dice que he does ok recuerden seguir la cuenta ver cuántos seguidores nuevos hoy en instagram cuántos en tiktok y cuántos suscriptores nuevos en youtube he does también dice samuel soraya sualtería dice si los unidos a sandra dice 6 y 2 para que se vea dónde se vea el jane y Ok, Antonio, environment, no, 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 politics here, aquí no es un espacio para política, Lupita, yo soy nueva, very good, right, ok, he does, he does, listo, todos coincidimos en que es he does, to fold clothes, Michelle, folding clothes, fold, fold the clothes, ok, vamos entonces con he does. Number two, who likes cooking, who likes cooking, number two, en Instagram y en TikTok también todos dicen he does, ok, number two, who likes cooking, he does, she does, both of them, ok, los leo, he does, she does, both of them, who likes cooking, she does, me dice Carmen, igual que Claudio, igual que Andrea, igual que Soraya, Lupita, Alejandro, Viviana, Nayariz, Pao, ok, todos coinciden en que es la B, Alexia, very good, por aquí que dicen Beatriz en TikTok me dice she does, y en Instagram también veo que todos dicen she does, entonces vamos a hacerle caso a la mayoría. What do they both, ojo, what do they both dislike, singing, dancing, ironing, ok, la tres me dicen que es la B, Sandra Escobar dice que es la B, o sea, dancing, Claudio también vota por dancing, Hey Dani, how are you, what's the crack, ok, Marcela dancing, Viviana dice ironing, estaban, habla sobre qué hace de lugar, cómo corta el césped, she does significa a ella, la C me dicen, estamos entre la B y la C, Leonardo, muchas gracias, dancing, veo más dancing que la C, vamos con la mayoría, vamos con la mayoría, vamos con la mayoría, vamos con la mayoría, la C, dancing, la B, perdón, dancing, who does not like yard work, who doesn't like yard work, who doesn't like yard work, ojo, number four, who doesn't like yard work, Meg, Todd, or they don't say, ok, A, B, o C, Andrea dice que es Meg, Meg, listo, Andrea dice que es Meg, igual Alejandro, igual Melanie, por aquí que dicen, por aquí todavía no nos dicen, Sandra nos dice que es Meg también, listo, vamos entonces con Meg, recuerden que todos la deben de estar haciendo allá y ya vamos a mirar cómo nos fue, ok, what do they both enjoy, what do they both enjoy, audiobooks, being in nature, watching movies, ok, both es a los dos, both es los dos, o las dos, ok, both. Se ve borrosa la imagen, Diana, tienes que configurar la, tienes que configurar la resolución 720, pero bueno, si me escuchas está bien entonces, Eusi dice Meg, oh, pero esa es la anterior, la tele y tarde, Eusi, aquí Andrea empieza a responder, being in nature, nos dice Andrea, Álvaro nos dice que es watching movies, Claudio nos dice que es being in nature, Rodrigo, being in nature, Mario Audiobooks, a todo el que se le vea borroso tiene que configurar la pantalla en 720, en la configuración de videos, being in nature, being in nature, ok, ambos, sí, Edickson, muy bien, ambos, gracias, ok, being in nature, listo, por aquí no responden, listo, being in nature, hey, profe, ¿cuántas plataformas tiene? Estamos por TikTok, por YouTube, por Facebook, por Twitch y por Instagram en estos momentos, listo, vámonos entonces con being in nature y ahora vamos a mirar las respuestas, check answers, y nos dice que, oh my God, guys, you guys are flying, están volando, you guys are flying, ok, 5 sobre 5, unbelievable, alright, unbelievable, ok, increíble, unbelievable, very good, guys, I like to watch sunsets as well, 5 out of 5, los leo, ¿cómo les fue? Las leo, ¿cómo les fue? Muy bien, excelente, por lo menos el ejercicio colectivo, sacamos 5 sobre 5, así que muy bien, estuvo muy bien, listo, good job, guys, así es, Alejandro, muy bien, ahora vamos a mirar las, el vocabulario que les dije, ya con eso terminamos, listo, entonces recuerden que habían unas palabras en azul, listo, que esas palabras en azul eran precisamente las que, las que nos sugerían de vocabulario especial, voy a hacerle un poco de zoom para que lo puedan ver, entonces son estas palabras, en total son 5, listo, y estas 5 palabras nos dice, Mariana, no importa, poco a poco vas a ir entendiendo más, poco a poco vas a ir entendiendo más, entonces estas 5 palabras son las que dicen, las del vocabulario específico, entonces tenemos especially, ok, vamos a poner cuidado, especially, it's the adverb, especially, shows a stronger feeling about one thing compared to other things, entonces nos dice que el adverbio especially, que quiere decir especialmente, muestra un sentimiento más fuerte acerca de una cosa comparada con otras cosas, ejemplo, I love sports, but, but, sorry, I love sports, especially, soccer, listo, or football, I love sports, especially, football, arroba el profesor Hernán en YouTube, claro que sí pueden, arroba el profesor Hernán en YouTube, listo, entonces, hola profe, ¿qué día hace las clases? Me gustaron mucho, Melvin, muchas gracias, de lunes a viernes, Melvin, de lunes a viernes, alrededor de esta hora, listo, suscríbete y te llegan las notificaciones, entonces, especially, se utiliza igual que en español, especialmente, y se utiliza para poner énfasis sobre algo, me gustan los deportes, especialmente, fútbol, listo, o el fútbol, eso quiere, para eso es especially, como mínimo estas cinco expresiones, nos tenemos que ir de aquí hoy con estas cinco expresiones, ¿ok? I'm with you, the phrase I'm with you means the person has the same opinion or feeling about something, listo, entonces, vamos a ver en la presentación en donde se mencionó el especially para que nos conectemos, entonces, miren que aquí en la presentación, en la conversación, Toth decía, let's talk about outdoor activities, do you like doing yard work, cierto, entonces, ella responde, I don't especially like doing yard work, listo, especialmente, no me gusta hacer el trabajo de jardín y esto, listo, yard work, entonces, eso quiere decir especially, ahí estamos poniéndola en contexto, y la otra, I'm with you, es que estoy contigo, I'm with you, cuando, por ejemplo, nos dicen algo y estamos de acuerdo, decimos, I'm with you, en español, por ejemplo, diríamos, estamos conectados, coincidimos, vamos a ver en la conversación cuando se dijo eso, Toth, I do, I'm with you, listo, ¿por qué? Porque ella dice, I love hiking, anything that is in nature, I love doing, I love hiking, I love kayaking, I love canoeing, any outdoor sports, do you like hiking? I do, I'm with you. En eso están de acuerdo, a los dos les gustan las actividades, permítanme, yo pongo aquí a cargar, a los dos les gustan las actividades afuera, listo, como hiking. Profe, no visualicé con claridad la frase de la práctica en YouTube, tienes que venir a YouTube, arroba el profesor Hernán, listo, entonces, está claro con esas dos, con esas dos palabras, listo, vamos con el siguiente, don't mind, when you don't mind doing something, that means you do not dislike it, you might not love it, but you don't dislike it. Ahorita no estoy pendiente del chat, porque estoy fuera de la página de YouTube, estoy leyendo aquí, entonces, don't mind, quiere decir, me da igual, listo, me da igual, vamos a mirar ellos en qué parte la utilizaron, aquí está, I don't mind typing things, but I hate writing, él decía que le molesta mucho escribir a mano, cierto, no le gusta escribir a mano, no me molesta o me da igual digitar o teclear, pero odio escribir a mano, porque tiene una letra, una letra muy horrible, y normalmente no lo leen, entonces, I don't mind, se utiliza para decir, me da igual, y ojo, ojo, don't mix it up with, I don't care, ok, I don't care es, no me importa, and I don't mind es, me da igual, ok, para que lo tengamos presente, entonces, eso en la conversa, en cuanto al vocabulario, luego tenemos takes forever, when something takes forever, that means it takes a very long time, listo, takes forever, es una expresión que utilizamos para decir que algo se está tardando, o se tarda, o se demora mucho, it takes forever, so, I hate, I hate hanging out my laundry, it takes forever, listo, le odia, odia colgar la ropa porque se demora una eternidad, listo, odia colgar la ropa porque se demora una eternidad, it takes forever, es una expresión que utilizamos para decir que algo se tarda mucho, y por último, I'm kind of the opposite, when someone says they are the opposite, that means they have a different or opposite feeling about something, listo, I'm kind of the opposite, es yo soy todo lo contrario, listo, por ejemplo, me dicen, I love football, I'm kind of the opposite, I hate it, listo, me gusta el fútbol, yo soy al revés, lo odio, entonces, esa expresión es la que utilizamos, I'm kind of the opposite, vamos a ver Todd and Meg en donde lo utilizaron, vamos a ver, aquí lo utilizaron, Todd le decía, it just takes so much time, ok, otra vez, volviendo al tema del laundry, de lavar la ropa que él decía, que no le gusta colgarla, ella dice, that's funny, I'm kind of the opposite, I don't mind hanging out my laundry, listo, eso es muy chistoso, yo soy todo lo contrario, a mí no me molesta colgar mi ropa, listo, así que, bueno, ahí lo tenemos, les voy a enviar el enlace de la página, en esa página pueden encontrar más actividades del listening, y pueden además, aquí como pueden ver, pueden además hacer la parte del vocabulario, que ya lo hicimos, pero podrían escuchar cada audio, podrían hacer los ejercicios, hasta ya no nos da el tiempo, entonces ya se los voy a enviar, listo, por el momento, de lunes a viernes, Adrián, los fines de semana, a veces hago transmisión, pero no siempre, porque en ocasiones estoy ocupado en otras cosas, listo, yo espero que hoy les haya gustado la clase de hoy, la práctica del listening, y bueno, los felicito, y las felicito, porque por lo que pude leer en el chat, les fue muy bien, Leonardo, I'm with you, Fanny, very good, very good, Leonardo, using the vocabulary, that's it, lo tenemos que usar, y desde la única manera que lo interiorizamos, así que muy buen trabajo, Fanny, muchas gracias por lo que, por lo que dices, hiking es montañismo, profe, que me recomienda para, en el área que estoy, tengo muy poco contacto con el idioma, como para poder practicar, mira, YouTube tiene, años, de, de audios, y de videos en inglés, igual Spotify, toda la información está en la red, o sea, no hay, ahorita no hay como decir que estamos en poco contacto con el idioma, porque podemos escuchar las emisoras en vivo, por ejemplo, si les gusta la radio, si les gusta escuchar noticias, pueden escuchar las emisoras en vivo, de los países, de estos países, aquí hay una que llaman News Talk, que es como hablando de noticias, News Talk, aquí en Irlanda, y la pueden poner, es, es todo el día, son, son diálogos, no son, no son siempre de política, de hecho, poco de política, así que, esa es la recomendación, bueno, listo, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, nos vemos, con seguridad el lunes, como les digo, mañana estoy volando hacia España, de manera que mañana sí, seguro no voy a estar transmitiendo, igual los fines de semana no transmito, no transmito, perdón, please send us the file to the group, or the link, Eusi, yes of course, les mando la presentación, por supuesto, les mando la presentación completa, ok, lo encontré en TikTok ayer, y ahora me quedo, y ahora aquí, profe, Lino, muchas gracias, that's your work, I hope you have a good time, es mi primera clase, espero que te hayas suscrito, bueno, los que quedan todavía 160 en YouTube, 16 en TikTok, y 110 en Instagram, recuerden, seguir, los todos, los de 166 que están en YouTube, espero que ya se hayan suscrito, los 16 que están en TikTok, ya me hayan seguido, y los 103 que están en Instagram, me hayan seguido, muchas gracias, see you Monday guys, nos vemos en YouTube.